El alcalde Rafael Araviedo ofreció todo su respaldo a quienes se acerquen a solicitar la asesoría jurídica necesaria si son víctimas de robo a su patrimonio. Esto dentro de la reunión llevada a cabo el día de ayer en el salón de Cabildo, donde estuvieran presentes y tricultores de elegido el refugio. El presidente municipal dijo que es de gran satisfacción que las corporaciones policiales se sumen a este problema que ocurre, ya que con los operativos en conjunto que se implementarán por día y noche, vendrán a favorecer el aspecto de seguridad en el campo donde se practica el robo. Aclaró que es importante la denuncia ante la gente del Ministerio Público para que haya atención y sea aplicada la justicia conforme a lo establecido. En esta reunión participaron los comandantes de la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Ministerial y Policía Municipal, donde anunció el inicio de un operativo preventivo contra robo de transformadores, naranjas y cableado. Los agricultores y productores de cítricos elogieron la medida. Dijeron, ayudarán a mantener, a disuadir a quienes incurran en delitos como robo de transformadores o aspersores en las localidades para vender metales como el cobre, por lo que anunciaron que trabajarán de la mano con todos los involucrados. Dijeron, ayudarán a mantener, a disuadir a quienes incurran en delitos como robo de transformadores,